Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4984 de la caribeña. Sorteo autorizado por Edusuerte en el departamento del Atlántico. En septiembre, gánate un smartphone con Supergiros. Realizando recargas y compra de paquetes igual o mayor a 5 mil pesos, participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edusuerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 26-10. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. Ahora puedes expedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado MIMTIC. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 0. En la segunda balota, el número 5. En la tercera balota tenemos el número 9. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 0-5-91. 0-5-91 es el número ganador de la noche de hoy, 9 de septiembre del año 2022.